La transformación del cambio cultural y moral Que demanda ahora Cambio es el nombre del futuro Formo parte de una generación de espadas Castigadas con dolorosas ausencias Me sumé a las luchas políticas Y convicciones A las que no pienso dejar En la puerta de entrada de la caja rotada A las que no pienso dejar En la puerta de entrada de la caja rotada Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponer un sueño Vengo a proponer un sueño, vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un sueño, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país iguales. Pero yo sé y estoy convencido, en esta simbiosis histórica vamos a encontrar un país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!